Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes ya me conocen? Yo soy Payohú y el día de hoy vamos a continuar revelando los mitos de nuestro libro 100 mitos de México. Francisco Martín Moreno. El mito de esta semana se llama La Virgen Existe. Si eres católico te voy a pedir que por favor no veas este video porque puede traer varias consecuencias. Y después no quiero que ande poniendo. Es que ¿por qué eres así? ¿Por qué no lo respetas? Te estoy avisando. Además es mi video y yo puedo hablar de lo que yo quiero. Así que comenzamos. En diciembre de cada año millones de mexicanos se martirizan para rendir pleitesía a la patrona de México. Algunos se hieren el cuerpo, otros caminan hasta el desfallecimiento y otros más avanzan de rodillas a lo largo de la calzada de los misterios o frente al altar, con la esperanza de que sus problemas se resuelvan. Los peregrinos llegan. Los peregrinos llegan de muchos lugares. La mayoría han caminado desde los rincones más remotos del país. Otros proceden de Estados Unidos o Centroamérica. Los peregrinos llevan de los peregrinos. Los peregrinos llevan de la mano a sus parientes enfermos, tal vez incurables, a sus hijos o incluso a sus mascotas para que sean bendecidos. Y mientras esto ocurre, algunos artistas, aprovechando la ocasión, incrementan su popularidad cantándole las mañanitas a la guadalupana. Los peregrinos se gastan lo que no tienen durante el viaje y terminan de empobrecerse cuando depositan en los cepos las monedas que ganaron sudando sangre. Las arcas de la basílica reciben toneladas de monedas, billetes de todas las denominaciones, la mayoría de ellos extraídos desde un desgastadísimo paliacate o incluso cheques con aroma lavanda inglesa. El destino de estas sumas de dinero siempre ha sido incierto, aunque la vida de los abades de la basílica por lo general ha distado mucho del ideal franciscano que exige votos de pobreza, de castidad y de humildad. Pero, ¿quién los practica hoy en día? Sobre todo, el de castidad, por favor. Oficialmente, la Virgen de Guadalupe merece esta veneración y más. Ella guió al cura Miguel Hidalgo en la lucha por la libertad. También dio el nombre que elaboró Venustiano Carranza en contra de Victoriano Huerta y bendijo la lucha zapatista. Asimismo, se dice, ella ha realizado un sinnúmero de milagros en favor de sus fieles devotos. Sin embargo, los mexicanos en este y en otros mitos siempre nos hemos estado arrodillando ante un mito que es necesario develar. Adentrémonos por un momento en la historia oficial del aparicionismo. En el Nicamopoa, el documento más importante del mito guadalupano, se afirma en diciembre de 1531, la Virgen se reveló a Juan Diego y que le encomendó encontrarse con Fray Juan de Sumárraga. Para que el entonces obispo le construyera su casita sagrada. Las crónicas de los hechos también nos dicen que el sacerdote no le creyó a Juan Diego y que le exigió prueba de sus dichos. Así, unos días después, el indígena volvió a presentarse ante Sumárraga y desplegó su ayate, de donde cayeron cientos de rosas, dejando ver la imagen que la divinidad había pintado en la burda tela. El mito se había realizado y la aparición de la Virgen se había convertido en una verdad a toda prueba. Hasta aquí parecería que no hay falsedad, pero en un análisis histórico de estos hechos, revela que cuando menos existen dos graves mentiras. Sumárraga, uno de los clérigos que estuvo a punto de perder su cargo por asesinar indígenas, nunca creyó en la aparición, ni dejó prueba de ella. Pues, en su Regla Cristiana, libro que publicó 16 años después de los hechos narrados en el Nicamopoa, escribió algunas palabras que ponen en entredicho el milagro del Tepeyac. ¿Por qué ya no ocurren milagros? Porque piensa el Redentor del Mundo que ya no son en éster. Si Fray Juan de Sumárraga hubiera atestiguado la aparición guadalupana, un milagro más allá de todas las suspicacias, no hubiera afirmado que ya no existen milagros, y habría dedicado muchas páginas a la defensa de la aparición, algo que nunca hizo. Sumárraga, a pesar de los afanes de la alta jerarquía católica, deseosa de exterminar a las deidades precolombinas, queda descartado como protagonista de los hechos. Él mismo negó la existencia de los milagros, y nunca escribió una sola palabra sobre la guadalupana. Si el Nicamopoa dice la verdad, Juan Diego sí existió, y su tilma prueba el milagro. Sin embargo, durante más de tres siglos, los historiadores guadalupanos no han logrado ponerse de acuerdo en tres hechos cruciales. Uno, ¿dónde nació este indígena? Pues en lugar de su alumbramiento, se ha disputado Cuautitlán, San Juanico, Tulpetlac y Tlatelolco. Dos, ¿cuándo nació? Pues nunca se encontró su fe de bautizo, ni tampoco un solo documento contemporáneo que dé cuenta de él. Y tres, si en verdad existió el personaje, pues en 1982, Sandro Corradini, el relator de la Congregación para la Causa de los Santos, sostuvo que, de Juan Diego no hay nada. La Virgen de Guadalupe es un mito con el que los franciscanos evangelizaron a México. Juan Diego no existió. Contra lo que podría suponerse, las dudas sobre la existencia de Juan Diego no fueron presentadas solo por la Congregación para la Causa de los Santos. En la propia basílica, Monseñor Schulenburg se opuso a la canonización del indígena con un argumento que fue muy criticado. Se podía ser guadalupano sin creer en la aparición ni en la existencia de Juan Diego. Aunque la opinión de Schulenburg, debido a su condición de abad del templo, puede ser puesta en entredicho, pero no puede hacerse lo mismo con los argumentos de uno de los principales intelectuales de la Iglesia Católica de nuestro país, Miguel Olimón Nolasco, quien negó la existencia de Juan Diego con un argumento digno de ser leído. Primero, se tomó la decisión de canonizarlo como diera lugar, y después se acomodaron las piezas para respaldar con supuestas pruebas históricas su existencia y milagros. Los encargados de llevar a buen fin la causa de Juan Diego hicieron lo que los buenos historiadores no deben hacer, recurrieron a lo que E.H. Carr en su clásico ¿Qué es la historia? llama el método tijeras y engrudos. Consiste en recortar de aquí y allá y pegar lo recortado para que parezca como un todo armonioso, para así demostrar lo que uno le venga en gana. La conclusión es clara, los propios sacerdotes guadalupanos no creen en la aparición ni en la existencia de Juan Diego. Efectivamente, si su marraga no dejó una sola palabra escrita sobre la aparición y desconfiaba de los milagros, y si Juan Diego, según las autoridades eclesiásticas que fueron silenciadas para lograr la santificación del indígena, tampoco existió, no queda más remedio que asumir que la aparición de Tupuyac son un mito. A pesar de lo anterior, algunos historiadores del clero me dirán que aunque su marraga y Juan Diego nada tuvieron que ver con el mito, la aparición es verdadera, como lo demuestra la tilma. Sin embargo, para su desgracia, el ayate, que supuestamente permaneció a Juan Diego, tampoco resiste el más mínimo análisis del sentido común y de la historia. Veamos por qué. En la época en que ocurrió la supuesta aparición, los indígenas más pobres seguían usando tilmas o ayates para vestirse. Esta prenda que se anudaba sobre uno de los hombros y que llegaba debajo de las rodillas, generalmente se fabricaba con fibras de maguey. Si Juan Diego existió, con toda seguridad usó una tilma, pero es un hecho que nunca hubiera podido ponerse la tilma que muestra la imagen de la guadalupana, dado que el ayate que se exhibe en la basílica mide casi 1.80 metros de alto. Es decir, que Juan Diego tendría que haber medido casi 2.5 metros de estatura para no arrastrar el ayate. Pero los problemas de la tilma no se reducen al desafío del sentido común. El supuesto ayate, a diferencia de uno verdadero, no fue tejido con fibras de ixtle o de agave. En 1982, a petición de la entonces Abad de la Basílica, el director del Centro Nacional de Registro y Conservación para Obra Mueble de Limba, examinó la tela y descubrió que sus fibras son de lino y cáñamo, lo cual demuestra que no se trata de un burdo ayate. Asimismo, las investigaciones revelaron que la supuesta tilma de Juan Diego no fue una prenda de vestir, sino un lienzo preparado para ser pintado, pues tiene una base de sulfato de calcio sobre la cual se aplicaron pinturas al temple. Por si lo anterior no fuera suficiente, en 1556, año que se escribió en Nikamupowa, se declaró que la supuesta tilma la pintó un indio el año pasado. Muy probablemente el indígena en cuestión fue Marcos Zipac de Aquino, quien aprendió su oficio bajo la tutela de Fray Pedro de Gande y cuyas obras se conservan en los conventos franciscanos de San Francisco y Huejutingo. En 1934, el pintor Jorge González Camarena decidió comprobar aquella afirmación y comparó dos obras de Marcos Zipac, La Virgen de la Letanía y el Ayate de la Virgen de Guadalupe, llegando a una conclusión similar a la que se asientan los documentos de 1556. Las dos pinturas son del mismo autor. Después de los hechos presentados, el resultado es obvio, el Ayate no es Ayate y la imagen que presenta tampoco es resultado de un milagro, sino que es la obra de un pintor indígena, quizá de nombre Marcos Zipac de Aquino. A estas alturas, cuando Sumárraga, Juan Diego y el Ayate perdieron su naturaleza milagrosa, aún podría argumentarse que lo antes dicho no tiene valor o que carece de relevancia. Pues la Virgen de Guadalupana es mexicanísima. Mexicana de huesos colorados, ¿sí o no? Perfecto, señores. ¡Hasta luego! Y eso le va a ser de sobra para merecer la devoción y el sacrificio de nuestro pueblo. De nueva cuenta, esta otra teoría es mentira. La Virgen de Guadalupe es española y fue uno de los legados que Hernán Cortés hizo a la Nueva España. A comienzos del siglo XII, según cuenta una leyenda española, un vaquero extremeño que respondía al nombre de Gil Cordero encontró en la ribera del río Guadalupe una imagen de la Virgen María. La figura pequeña y morena rápidamente adquirió gran popularidad y su fama traspasó la región. En 1338, Alfonso XI le mandó construir un templo y más de 100 años los reyes católicos la declararon protectora de los indios. Incluso, hasta lo que se sabe por los señalamientos de Salvador Madariaga, algunos de los indígenas que Colón llevó a España fueron bautizados en aquel templo. Esta es vocación de la Virgen que curiosamente también se festeja el 12 de diciembre llegó a México junto con Cortés, pues el conquistador traía un estandarte con la imagen que se adoraba en su tierra, Extremadura. Es decir, que la Virgen de Guadalupe apareció en México antes de 1531. Aunque todos estos podrían verse como una serie de extrañísimas casualidades, es necesario recordar que aquel estandarte se colocó en un pequeño templo que el conquistador mandó construir, en el mismísimo ser lo del Tepeyac. De nueva cuenta, las palabras contenidas en el Nicamupua y que han sido defendidas por los aparicionistas son una mentira descarada. La Guadalupana ya tenía casita sagrada en el Tepeyac y por lo tanto no había ninguna razón para pedir que le construyeran otra casita. Por si lo anterior no bastara, también tendríamos que aceptar que la mexicanísima Virgen de Guadalupe es en realidad la Virgen Extremeña descubierta por Gil Cordero. La presencia del estandarte de Cortés con la españolísima Virgen de Guadalupe en el templo del Tepeyac, además de lo antes dicho, también nos lleva a un tema ya tratado por varios historiadores. La Guadalupana en realidad no era una novedad religiosa en la Nueva España, sino una diosa prehispánica que fue transfigurada por los sacerdotes luego de la derrota de los aztecas a causa de la viruela. Efectivamente, una de las acciones políticas que emprendieron los sacerdotes que llegaron a nuestro país fue sustituir a los dioses indígenas con sus deidades. Esto fue lo que sucedió por ejemplo con Tlaloc, Xochipili y Huitzilopochtli que se transformaron por simple analogía de sus virtudes en San Juan Bautista, San Isidro Labrador y Jesucristo. Exactamente lo mismo ocurrió con Tonantzin, la madre de Dios, según la mitología prehispánica y a esta también se la adoraba en el Tepeyac en diciembre. Así pues, la Virgen de Guadalupe, además de las otras mentiras, también posee la falsedad de su origen religioso. Pues ella, sin duda alguna, es una transfiguración de la diosa Tonantzin de los aztecas que se consolidó gracias al hallazgo de Cordero. Aunque los hechos y el sentido común muestran que la Virgen de Guadalupe solo es un mito, la jerarquía eclesiástica y los políticos tienen muy buenas razones para cultivarlo. La iglesia llena sus cepos y domina las conciencias, mientras que el poder embrutece a sus ciudadanos para manipularlos a su antojo. ¿Acaso no valdría la pena abandonar este mito y pensar que nuestro país solo tiene un patrón, sus ciudadanos? ¿No sería bueno pensar que la imagen del falso ayate no ha hecho ningún milagro y que estos han ocurrido por cuenta de nuestros esfuerzos? ¿No sería conveniente que dejáramos de pedir milagros y nos pusiéramos a trabajar? Todas estas preguntas me parecen son importantes, pero la respuesta querido suscriptor solo está en tus manos. No esperemos, construyamos. No haremos, trabajemos. No pidamos, conquistemos con coraje nuestros sueños. Y eso es todo mis amigos, nos despedimos con esa hermosa reflexión. Y recuerda, no necesitas a un Dios para que tu vida sea buena, sé bueno y la vida se encarga del resto. Cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima y yo soy Payo U y adiós.